De verdad que qué resultado el de esta tabla Todos quedaron nominados en la semifinal de la casa de los famosos Bueno, todos excepto Ivonne porque ella ya es la primera finalista de la casa de los famosos Por haber obtenido el boleto dorado en la última prueba Y sí, aunque creíamos que solamente iban a pasar tres nominados Al final quedaron todos en la última nominación Y así fue como nominaron ellos Primero que nada pasó Ivonne y ella nominó a Laura y a Daniela Con dos puntos y uno respectivamente Después pasó Salvador Cervoni y nominó con dos puntos a Tony y con un punto a Nacho Después pasó Nacho y le dio dos puntos a Daniela y un punto a Cervoni Después Daniela entró al confesionario y le dio dos puntos a Nacho y un punto a Tony Por su parte Tony le dio dos puntos a Cervoni y un punto a Laura Y por último Laura le dio dos puntos a Tony y un punto a Nacho Y en consecuencia la gala de nominación quedó de esta manera Tony se quedó con cinco puntos en total Nacho con cuatro Daniela con tres Laura Bozzo con tres Y Cervoni con tres Es decir, el cuarto morado, Daniela, Laura y Cervoni quedaron empatados Y por eso se van a ir todos al Zoom el próximo lunes ¿Quién crees que va a ser el último expulsado de la Casa de los Famosos? Déjame tu opinión en los comentarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!